En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gany, irresistiblemente cómodos. Loto Plus cambió y ahora es más fácil de jugar porque vienes en jackpot. Son solo tus seis números. Loto Plus, el pozo más grande de Argentina, esta semana reparte más de mil millones en premios que ahora están más cerca. A su usarlo. El juego concursivo es perjudicial para vos y tu familia. Son solo seis pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 420 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. De Sangre, la colección de vinos de Bodega Luigi Bosca, te presenta a Cristina Pérez en Cristina sin vueltas. Quédate ahí, ya viene Crónica de una Tarde Anunciada con Nelson Castro. Cristina sin vueltas, Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día. El sur también existe. No, pero yo, acá hay dos cosas, porque eso lo va a tener que aclarar ahora el protagonista que tenemos acá, si era él o quién era que habló. Lo único que sirvió, te diría Cristina, para confirmar que los libros de geografía por los cuales estudiamos decían la verdad. Que la Argentina es un extenso país que va de la Quiaca hasta la Antártida. Esto lo estudiamos ahora en el libro de geografía. Por si alguno tuviera alguna... Yo no la tenía, pero por si alguno dudare... Yo no puedo creer. No se puede creer. No puedo creer. No se puede creer. Una cosa supera, sí. Presidente, ¿nadie le dijo que era una sarta de pavadas todo eso? Muy buenas tardes a todos y a todas de este lugar inhóspito, pero cálido a la vez. Quiero darles la bienvenida oficialmente al pase más hot de la radioforma argentina, que es entre Cristina Pérez y Nelson Castro. Este sur que nos convoca a tomar whisky, porque vemos esta cantidad de hielo y decimos, ¿cómo podemos desaprovechar? Claro, on the rocks. Tanta cantidad y calidad. La lengua se le traba por el frío. Que realmente está para explotarlo y aprovecharlo. Totalmente. Este sur que, como bien dijo el querido Gabriel García Márquez... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El coronel Aureliano Buendía dice que el sur es el lugar más cómodo y más propicio para intentar hacer una revolución en tiempos de cólera. Porque justamente el cólera, al cólera entre todos podemos derrotar. Yo cuando habló de la terra incógnita dije, hundido... No, 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 no. Te juro, vos sabés que estos agarraron Wikipedia y vieron que en algún momento a la Antártida le dijeron terra incógnita. Sí, sí, agarraron todo. O sea, los Medici ya la habían descubierto a la Antártida, le quiero decir. Vino, fue a descubrir la Antártida el presidente. La Antártida es un signo de preguntas para todos. Sí, claro, para usted sobre todo. Por eso que deben gastar mucho en gas. Y eso es por culpa del tarifazo de Mauricio Macri. Algunos partizanos del odio y encargados de agitar viejos fantasmas no ven el potencial que tiene el sur. El sur también existe. ¡Qué gran frase, presidente! Hiroshima y Nagasaki no se olvide por qué. Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Es cierto, querido Claudio, tenemos un mundo que parece no recapacitar y no entender después de lo que fue la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Pero era su amigo el señor que está con el botón rojo. ¿No era su amigo? ¿Cuál de todos? ¿Quién? El hijo de Putin. ¿Tiene hijo Putin? Sí, una hija. Mira. No, el padre era Putin y antes el hijo de Putin. ¿Cómo no me lo presentó? ¿Cuándo estuvo en Rusia? No, porque la hija vive en París. Fue muy conmovedor el toque poético de que el cuchile guizamón y Don Atahualpa le cantaron al norte, pero no hay quien le cante al sur. Está Ignacio Copani, que le canta permanentemente al sur y a la Pfizer. Pero tenemos un nuevo éxito del querido Ignacio Copani. En serio, para presentar hoy también desde la Antártida. Referido al carnaval. ¡Qué bueno! Qué mezcla, ¿no? Claro, casi, casi. Esto tiene que ver con el carnaval. Ustedes saben que el carnaval es una celebración que han salido muchos gorilas como Ricardo López Murphy a condenarla. Claro, a criticarla. Cuatro días de feriado, imagínese. Para usted cinco, porque este feriado es un feriado ir a la Antártida hoy. E imagínate. Y espero que pueda volver. Claro. Nos damos igual. La canción que estrenó. ¿Por qué debemos esperar esto? El querido Ignacio Copani, carnaval, feriado nacional. A ver, a ver, a ver. Mal día para ser gorila. A ver, a ver. Chemos. Mirá, mirá, ven. Porque realmente conmovedor. Cómo, a ver. Qué mal día para ser gorila. Que fue un día en que mi hija nació. ¿Esto es verdad? ¿No es jodado? Y la vida sana y protegida por las leyes que el Estado le dio. Ni una empresa ni una luz divina. Ahí va. Te repito, fue el Estado nació. Porque así tiene que ser. Es su esencia y el deber del Estado que somos y soy yo. No lo puedo creer. No le rimas. Yo creía que era joda. Ahí está. Dos domingos en familia. Para rugir al mundo desde la cita. De la Torre Mayor. Ahí va. Todas las canciones de compañía son iguales. Son todas iguales la música. Vuelve el billete con la cara de vista. En cada paso que doy. Qué mal día para ser gorila. Que es el día de hoy. Claro. Pobrecí. ¿Y qué festejaba? ¿Qué festejaba? Los carnavales. Los carnavales. Tenemos que internarlo. Porque los carnavales son una celebración popular. Claro, claro. Que todos los argentinos. Pero cuatro días. Cuatro días. Cuatro días y se han movilizado más de tres millones de personas. Sí, sí, efectivamente. A lo largo y a lo ancho del país. Que incluye. Desde la Quiaca hasta. Hasta. Hasta Antártida. No Uruguay. Y desde Uruguay hasta Chile. Totalmente. Porque los uruguayos son una provincia nuestra. Bueno, claro. Y los chilenos siempre nos roban territorio. Claro, claro. Escúchame. Así que. Ahora entiendo. A lo largo y a lo ancho. Sí. A lo bajo y a lo alto. Este era el numerito de carnaval. La de la Antártida. Bueno, claro. Se tomaron un día. El disfraz, ¿no es cierto? Era el numerito de carnaval. No vino Cecilia para ser mi compañera. La famosa burga. La famosa burga. Claro, claro. Chechu está en su viaje 27. Claro, 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 claro. Porque sabe inglés, así que. Ella sufre mucho el frío. Ah, la han hecho. Sufre mucho el frío. Claro, claro, claro. Pero bueno, es lindo. Está lindo para ser cucharita acá. Valor la esa donore. Porque el frío. Claro. El frío nos convoca. El frío nos convoca a darnos calor mutuamente. Claro, claro. El frío evita que estemos separados como en el verano. Otra frase nunca he escuchado. El sur es el futuro. Claro. Sí. Desde acá. Desde el fin del mundo. Quiero dar inicio a algo nuevo. Hay algo que está finalizando. Que es, en definitiva, el cristinismo. Porque la vemos a Cristina que está desautorizada por Estela, por Tatia Almeida ahora. Y encima la vagoneta no va, parece que no va a venir para el inicio de la sesión. No, totalmente. Se va a quedar en el calafate. Ya ni Cristina lo quiere presentar. Viste que iba con la lapicera. Ya quiere aparecer. No quiere ni sacar la foto con él. No. ¿Y con qué cara va a entrar? Me van a obligar a ser presidente por default. No, no. Le dijo, estoy muy ocupada. No. Es de locos. Porque te acordás que antes ella aparecía para mostrar que la que mandaba era ella. Sí, claro, claro. Y además... No, ahora no quiere decirlo. Y además te acordás como miraba cuando leía a Alberto Fernández el discurso. Sí, el discurso. Escudriñando. No le dejaba espacio para firmar. Ocupaba toda la hoja, viste. Le da vergüenza. Le da vergüenza. Y él ponía un puntito abajo, viste. No, y supera. Pero es un hecho que cuando pasa el tiempo, este discurso... Es surrealista, Nelson, por favor. Cada rindón es de una cosa de la obviedad. Parece un sketch de Tato de la República, que hacía la República Perdida, no sé de qué sketch. Viste cuando buscas un título y no hay. Los grandes de Iria Curiaquian de Valderrama, abarajame en la bañera. Sí, claro. Abarajame en la bañera. Hubo un momento en que hizo un punto y dijo, este es un paisaje único. Sí, sí, sí. Es un paisaje único. Y como diría la Joaquín, fotito para el Insta. Sí. La Joaquín también es una gran cantautora. Es un paisaje que nos da mucha paz. Además, es una repetición. Es una repetición del mar. Porque el sur es el futuro. Porque estos mar... Los invito a las riquezas del mar del sur. Tenemos que mirar a las riquezas del sur. Que no se los lleven los chinos, gracias. Sí, claro, claro. Totalmente. Podría ser eso. Hay muchos que las miran a las riquezas del sur y se las fanan. Con el dedito levantado. Sí, sí, sí. Con hielo por doquier. La inmensidad del vacío. Y Nostretto dijo, vengo a hablarles de nuevos inicios. De nuevos inicios. Se inicia el ciclo lectivo en breve. Claro. Todos los alumnos, las alumnas y los alumnes del país van a concurrir a las escuelas. Vamos a crear la corresponsabilidad porque hay mucha información para dar de lo que pasa. Y le mando un beso a la maestra Sara. No, Ara era, no era Sara. El rompehielos, Ara. No el rompehielos, Sara. El rompehielos, Ara. Lo que pasa es que yo soy el primer presidente feminista. Ah, le puso Sara. Ahí en este país. Sara puso. Y como dije alguna vez en el año 2019, ¡volvimos mujeres! Cuando quise decir volvimos mejores, es porque las mujeres nos mejoran. Y Sara seguramente nos guía con su ejemplo. Recuerdo a Sara que se fue a tomar sol. Y la policía de Horacio Rodríguez Larreta la quiso meter a de él. Claro, claro, se acuerda. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Sara. Ustedes lo apoyaron. Que fue un ejemplo de libertad. Ustedes lo apoyaron en ese momento. ¿A quién? ¿A salir? Sí, sí. No, si yo le saqué los fondos de coparticipación. No, bueno, no. Amigo mío no es. En la reunión antes, eso fue después. Cuando la corrieron a Sara, él lo apoyó, sí. Yo estoy en contra de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es una policía represora. No, claro. Y la otra... Bueno, pero cuando habló del verde de la pampa, del verde de la pampa. Acá no está el verde de la pampa. Ok. Ay, mando un saludo a Claudia y a Héctor de Lanús, que nos trajeron galletitas. Ah, mirá, qué rico. Dice, excelente el programa, lo seguimos todos los días. Muy bueno, muy bueno. Si pueden comentar los cortes de luz, que nos cortan todos los días seis o siete horas. Gracias por todo. Para usted, presidente, de la Antártida, para que se ocupe de eso. Son de Lanús. Bueno, que Grindetti se haga cargo. Claro, claro. Pero la empresa es de la nación. La empresa es nacional, claro. Sí, depende de la nación, ¿no? Audita la nación, presidente. Eh, yo no dejo de tener energía. En serio, en serio. Y con esta energía les pido a las empresas que inviertan. Claro, correcto. ¿Y qué otra cosa más le gustó de la Antártida? ¿Qué vio en la Antártida en este breve tiempo que estuvo? Eh, fue fascinante. ¿Para qué llevó el gabinete? Porque vimos... ¿Qué estarían todos si no los filmaron? El gabinete químico. Nos abrazamos a unos lobos marinos. Ajá. Muy lindos. ¿En serio? Y a unos pingüinos. Ajá. También andaban por ahí. Mire, mire, mire. Que tienen un caminar muy particular. Así. Que me hizo acordar a Néstor. Ah, sí. Porque sé que Néstor está... Usaban bocacines. Claro, claro. Sí, se reencarnó en un pingüino. Y ese camino, ese camino tambaleante, pero seguro. Sí. Es lo que me está marcando Néstor que debo... ¿En serio? Con equivocaciones y con errores. Claro, claro. Pero firme, siguiendo un camino para adelante. Ahora... Así como era Tandarica que estaba con la bandeja. Claro. Que por ahí se tambaleaba, pero se caía y seguía. No. Vamos a seguir en el rumbo. Porque si usted se cae, se levanta, ¿no? Claro, claro. Que si me pierdo, yo me encuentro. Claro, claro. Si me caigo, me levanto. Claro, claro. Y... Se olvidó. Y algo más. Seguro que algo más. La Antártida es... Inspiradora. Y fría. Casi podría gobernar desde ahí, ¿no es cierto? Puede quedar... Una iniciativa. Como dice el aviso de la provincia de Córdoba. Sí. Panorámica. Esplendórica. Catastrófica. Antártida es mágica. A ver, vos prendés la tele y ves un hombre en el hielo. Sí, en el hielo, sí. Está en nada atrás. La cosa espantosa. Yo tengo ese fondo de Google. Sí, sí, claro. Para ahí te dice, no esperemos el futuro. Sí, no esperemos el futuro. La pagamos hoy. Sí, yo tengo ese fondo en Google Zoom. Por favor. Tengo el fondo. No, no. No, suspira. Cuando vuelve. Renglón por renglón. No lo puedo creer. Y la Argentina se está moviendo. Sí, sí. Claro. Muévete, mamita, que me vuelvo loco. Emborrachadita de la bomba estás. Sí. Sube, 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 cosa grosa. Sube, sube, que la bomba va. Dando media vuelta, otra vuelta más. Sí, sí. En cada esquina, ven aquí a gozar. Total. El gran Ricky Martin también. Sí, claro, claro. Nos enseñó a bailar. Claro. Y a gozar y a disfrutar de él. Claro, claro, claro. Pero el futuro se inicia hoy. Hoy. Así que sí, sí. Argentina despierta. Despierta. Argentina. Levántate ya. Levántate ya. Como decía Carlos. Claro, claro, es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué lo parece? Yo creo que Cristina vio a este hombre así. No. Y dijo, no voy a la sesión. Sí, de ninguna manera. Yo me solidarizo con Cristina. Señora. No, no, te digo que... Esto lo hizo usted, señora. Totalmente. Esto es suyo, sí. Totalmente. Le pertenece. Voy a borrar el tuit. Lo voy a borrar al tuit de este pelotudo cuando lo puse. Pasame el teléfono. El Antártico. No, no, no. Esta borra el tuit en cualquier momento. Sí, claro, 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 claro. No, no, pero lo de hoy. Nada concreto. Aparte una cosa. No, no, fue tremendo, fue tremendo. ¿Por qué puedo creer? Fue tremendo. Hasta el Trico quedó mudo, mira. Sí, claro, claro. Y ya no puede. Es una medida concreta. Claro, claro. ¿Qué lo parió? Tú estás insuperable. Totalmente. Tú, Víctor Hugo, vos cómo relataste el aterrizaje del presidente de la Antártica. Dale, dale, eso es muy importante. Extraordinario. En serio, en serio. Aquí aterriza el presidente de la nación junto a un gabinete de notables. Claro, de científicos. Aquí los vemos pisando la nieve. Claro, claro. En esta Antártida argentina. Claro. Donde Alberto Fernández sentó las bases de lo que va a venir a futuro. En centro. Señores ingleses, go home. Las Malvinas son argentinas. Uy, ya estáis. Y le faltó declarar a Alberto Fernández, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos que recuperar ese orgullo nacional. Y las Malvinas, así como flamean en el querido billete de 50 pesos que Cristina Fernández de Kirchner imprimió para reemplazar a ese maestro ultra yanqui. ¿Quién es? Uy. Que es Sarmiento. No, ¿cómo es que? Además, ¿viste lo que va a ver billete de 50 pesos? Ese asesino de gauchos que es Sarmiento. ¿Billete de 50 pesos ni para una golosina, Víctor Hugo, alcanza? Cuando estaba Cristina, valía ese billete. Bueno, pero ahora no. Las Malvinas son muestras. Pero ¿viste lo de...? Y entonces es el puntapié inicial de una campaña que va a ser extraordinaria. ¿En serio? De sur a norte y de este a oeste. Pero ¿viste que inauguraron TELAM, la agencia, la sucursal de TELAM? Vos querés ir allá, hacer el programa, ¿verdad? Sí. Espectacular. Vamos a transmitir desde allá, Nelson. ¿Te animás? Ojo que te podés quedar todo el año allá. Claro. Antes era te mandamos a la Siberia, ahora te mandamos a TELAM, sucursal... Antártida. Antártida. Qué horror. Y te congés. Me imagino que no me toque a mí. Claro. Te quedás ahí y no te sacan nada. No, claro. Hasta el año que viene. No. No, claro. Pero aparte me imagino que tu hashtag de hoy, Gustavo, querido gato, es con este tema. Es el tema del día. Absolutamente. Hoy, en Minuto 1, hashtag el sur también exige. Muy bien. Alberto Fernández volvió a los orígenes. Del kirchnerismo. Del kirchnerismo. ¿A dónde volvió? A los orígenes del kirchnerismo. Ustedes se acuerdan cuando Mirta Legrán se desesperaba por ir a comer al calafate. Claro, claro. Pasó un almuerzo con Néstor y Cristina Kirchner ahí en el sur. Claro. Hoy Alberto Fernández está volviendo a esos orígenes. Vamos desde ahí a recuperar la patria. Felicitaciones, porque hay que tener huevo para ir allá y transmitir un mensaje que post-carnaval fue esperanzador. Un mensaje que nos llena de orgullo. ¿En serio? ¿Qué cosa te llena de orgullo? Que un presidente se instale en el medio del frío más inhóspito y nos diga cuál es el rumbo a seguir. ¿En serio? Teníamos a Mauricio Macri que fue al sur, pero ¿para qué? Para darle publicidad a la energía eólica que era el negocio de su amigo y Carlito Tebe. Muy bueno. Fíjense la diferencia. Pero escúchame, Gato. Acá no estuvo promoviendo la energía eólica, simplemente Alberto Fernández promovió el turismo. Tenemos que ir más a la Antártida. Porque ese pedazo de hielo es nuestro y argentino. Pero escúchame, ¿no dijo esto del rumbo a seguir? El rumbo, bueno, hay que decodificar. Hay que leer entre líneas. ¿Y qué dijo entre líneas? Vos, Cristina, sos muy obvia, disculpame. Pensé que me ibas a decir Marila. Vos tiene que ser todo directo. Hay que saber leer entre líneas. ¿Y qué quiso decir el rumbo a seguir? Que va a congelar los precios. Así es, muy buena. Qué grande el análisis de la... Los precios, pero no los salarios. ¿Cómo no lo vimos? Los precios en el sur y los salarios con el calor del norte. Mirá, eso es la intención. ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso, Gustavo? ¿Qué tomaste? Está con todo. ¿Qué fumón o sí? La verdad que... ¿Qué conviene? Pero le puso contenido, presidente. Es un gran aliado el gato. Qué bárbaro. Es el gato bueno. Claro, totalmente. Repasando el discurso, no. El temita que decís gato de lo del turismo antártico es complejo porque... ¿Cómo van a llegar? Estoy viendo acá, las tarifas son superiores a los 8.000 dólares. Ya están los militantes de Juntos por el Odio fomentando que te vayas a Miami y no al sur. 8.000 dólares. Ahí están. Pero va a haber... Ya los... Ahí los escuchamos. Escuchen el grito de los gorilas. Ahí están. Pero 8.000 dólares. Tirando bajo una iniciativa nacional. Pero 8.000 dólares, querido. ¿Quién no tiene 8.000 dólares? Nosotros no. A lo mejor vos... Después del crecimiento que hubo en estos meses, Nelson. Me vas a decir que vos no tenés 8.000 dólares, Nelson. Por favor. Qué mal que paga el oligopolio Clarín. Qué mal que paga. Escuchame. Estoy viendo acá lo que cuesta. Sí, es tremendo. Además, hay que ir en cruceros. Claro, en cruceros no podés llamar de un avión. A mí al sur no me llevan, chicos. ¿En serio, Mirta? Yo no voy. Lo vio al presidente, Mirta. ¿A quién? Al presidente lo vio, lo escuchó. No, de cadena nacional, Mirta. ¿Qué dijo? Bueno, me da vergüenza ya de verlo. Que sí, a nosotros también, Mirta. Me da mucha vergüenza verlo. Yo nunca vi esta degradación. Claro, claro. ¿A cuánto está el dólar ahora, querida? 3.77. No, pero el oficial, el oficial. El blue. Pero el oficial, déjalo correr, Mirta. Se fue a 200. Sí, claro, claro. Mientras hablaba el presidente. ¿Esto qué sería? ¿Una devaluación? Digamos las cosas como son. Déjalo correr. ¿Ya está a 200 pesos? Es la política del déjalo correr, Mirta. Así lo llaman en la jerga y en el central. Lo dejan irse un poquito para que no se note. Exacto. Pero un poquito hoy, un poquito mañana. Claro. Claro, claro. Se nota mucho. Se nota mucho. Mirta, se nota mucho. Se nota mucho. Y lo que le digo es que el blue está tranquilo, pero espera unos días. Claro, claro. Cuando vuelva de la Antártida, no sabés cómo termina. Tremendo. Este, el turista 400, ¿no? Sí. 400. El Catar. El Catar, exactamente. Tremendo, el Catar. Tremendo, tremendo. Yo conocía ese el chiste del cien pies. ¿Qué dice? ¿Cómo era? Que llega a la casa y le dice a la mujer cien pies, ponete en 400. Ay, la puta. No puedo creer. ¿Por qué no fue Fabiola con usted en la Antártida? Claro, claro. Eh, mi querida Fabiola tenía que hacer tareas de los... ¿Maternales? Del bebé. Me dijeron que está con Santiago Cafiero. No sé, no quiero meter cizaña. No, no, Mirta. Mirta, no. Que estaban haciendo actividades juntos. Por favor. ¿Puede ser? No, pero también está allá Santiago Cafiero. Cafiero viajó. Ah, no, viajó, viajó. Sí, 25 personas. Bueno, sí, sí, sí. Sí, mamita. Quería tirarle mierda igual. Ajá. Se lo merece. Bueno, no, no sé qué decir. Estoy repasando el discurso. No, me siento. Supero. Y es una pieza de Abraham Lincoln. Sí. Sí, no, no. Es algo increíble. Sobre todo esta parte, claro. Sí, de Johnny Walker. Sí, claro. Abraham Lincoln. Sí. Antes, me parece, del discurso. Es una meredad permanente. Lo probó. El discurso es una meredad permanente. Es una pieza surrealista. Sí, sí, sí. Subrealista es. Sí, sí, totalmente. Subrealista. Totalmente es otra. Sí, dice, la Antártida, dice, a ver, empiezo bien. La Argentina es un país que se extiende desde la Quiaca hasta la Antártida. Presidente, ¿cómo pensó en esa frase? Claro, claro. ¿Cómo lo supimos eso? ¿Cómo lo hizo para llegar a esta conclusión? Porque me acordé de León Gieco. Ah, mirá. Claro. Él hizo el tour de Ushuaia a la Quiaca. Claro, claro, claro. Y usted llegó más todavía, más. Y que fue muy importante para la música. Claro. Y para lo que son las giras, es muy importante. Claro, claro. Pero si no hay mucho público allá. Bueno, pero son importantes. Sí, son argentinos. Sí, son argentinos y argentinas. Claro. Muy bien. Son argentinos. Muy bien. Vos deberías leerme a la Constitución. Escúcheme, y esta otra frase, ¿por qué será que nuestro imaginario no repara en el azul profundo del Atlántico Sur? Sí, sí, en el azul profundo del Atlántico Sur. Ese del azul profundo que me hizo acordar a la cantarán de sushi. Hermoso lugar para ir a comer ese. En el azul profundo del Atlántico Sur. ¿Qué lo parió? Es como que hizo un chivo ahí. Claro, sí. Sí, puede ser un chivo encubierto. ¿Por qué la gente no piensa en el azul profundo? ¿En el azul profundo? ¿Por qué no repara nuestro imaginario? No tenemos ningún problema. ¿Por qué no reparamos en el azul profundo? Claro, ¿qué quiso decir? En el viento helado de la meseta patagónica. Y en el rojo apunzó. ¡Ah, la pelota! Que era la insignia de los federales. En los acantilados o en los hielos del sur. Sí, tremendo. ¿Cómo no reparamos en eso? No, ¿cómo? Sí, realmente. ¿Qué cosas tenemos para reparar? Yo escucho a los medios porteños y todo el tiempo hablan del tránsito. Claro, claro. De las bicisendas. Claro, ¿y a usted qué le gustaría? De cómo Rodríguez Larreta entorpece la vida de los porteños y las porteñas. Pero podríamos tener, podría inaugurarse entonces una oficina de tránsito en la Antártida. Podría ser. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Lo hablé con Cato Podís. Ah, mirá. Es muy... Otro cargo. Cuando termine de inaugurar los 400 hospitales, la universidad que inaugura por día, me prometió que va a poner una oficina de tránsito en lo que es... Y va a poner como un observatorio para el azul profundo del mar austral. Tenemos que reparar en eso. Porque ese azul profundo hay que tener cuidado. ¿Por qué? Es profundo. Porque por ahí se mezcla con el amarillo pro y se vuelve verde. Ojo. 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 Es muy bueno. Ojo. Sí, sí. Es muy bueno. Y de mucho cuidado. Claro, claro, claro. No, con lo que hay que tener ojos es con los que pescan ilegalmente ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Presidente, ¿qué podría haber dicho algo respecto de ese tema? Es cierto. ¿No? Porque se peleó con Boric. Claro. Recientemente. Correcto. ¿No? Hasta con Boric. Hasta con Boric, que lo adoraba, ya que estaba ahí. No sé, me parece que podría haber aprovechado y anunciar alguna política de control más exhaustivo en el azul profundo. Sí, muy bien, Alejandra. Muy bien. Tenés toda la razón. Qué bueno. Gracias. ¿Por qué no lo hizo? Qué bueno. ¿No querés ser mi cancillera? La verdad que no. Le agradezco. Soy periodista. Me encanta. Mi profesión. Ministra de Relaciones Exteriores. No. Muchas gracias, presidente. E interiores. Escucha esto. La creación de una corresponsalía antártica itinerante. Itinerante. ¿Por qué? Sí. Fíjense que estadista. Sí. Porque a la Argentina le importa conocer las noticias de nuestra Antártida. Totalmente, no, debe haber un fujo, no, tremendo, tremendo. Así que imagínate, contacto diario, despacho diario de la Antártida, ¿no? Víctor Hugo y vos vas a conducir el noticiero antártico. Claro, Federal de la Antártida. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, aletea una morsa. Mirá, mirá. Noticia del día. Título. Título. Muy bien. Me acuerdo cuando Jorge Lanata, al servicio, Vector Mañeto, estigmatizaron a Aníbal Fernández como la morsa. Claro. La morsa es un animal que realmente nos da felicidad. Mirá. Noble. No sabía. ¿Por qué? Muy noble. ¿Por qué? Yo conocía eso. Porque genera mucha empatía con otros animales ahí. Mirá, mirá. Mirá usted. Fíjense que cuando se le pose una gaviota. Le tira un bigotazo. ¿Qué hace? Le come pescadito. ¿Qué hace? Deja que la gaviota lo picotee un poco. Claro, claro, claro. Qué generosa. No se inmuta. ¿Vos dirías que ese sería un despacho de tela? Claro, otro despacho ahora. La gaviota y la morsa. Sí. Muy bueno, muy bueno. El azul profundo. Son animales que están lejos de los halcones y las palomas. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, Víctor Hugo. Estos son buenos. Muy bueno, muy bueno. Uno viéndolo, ni siquiera hace falta traer a Disney ni a Paramount. Que ya es una película. Pará, la era del hielo. La era del hielo. Tenemos nuestra propia era del hielo. Muy bueno. Claro. No, yo creo que ahí va a ser un vergel de noticias. Claro. Último momento desde la corresponsabilidad y delante de tela. No den ideas porque en cualquier momento abren una sucursal del Instituto Cinematográfico. Totalmente. Aparte, otro tema importante para dar noticias es la reproducción de los pingüinos. Totalmente. No, no, no. Hay un mundo de... Documentales. Cada día son más. Sí. Los pingüinos cada día son más. Título. Título. Bonitos y gorditos, chicos. Escuchá. 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 Los pingüinos... Bonitos y gorditos, chicos. Ahí está. Cada día son más. Viste, otro despacho. Se están reproduciendo. Claro, claro, claro. Sí. Y seguramente van a alcanzar más del 50% de los votos. Es muy bueno. En primera vuelta. Creo que habría que llevarles mocacines como los que usaba Néstor. Ojo porque en la Antártida siempre pierde el gobierno. Pero a lo mejor ahora cambia, ¿no? Sí, pierde las elecciones. O sea, los 30 tipos que estaban ahí dijeron pensar que este no lo votamos. Pero fíjense qué valiente Alberto Fernández yendo a un terreno adverso e inhóspito. Muy bien. A un lugar donde gana la oposición. ¿Por qué? Porque el único canal que tenían, ¿cuál era? TN. Claro. Todo negativo. Claro. No sé esa hora. Con la corresponsalía de Tela. Muy bueno. Muy bueno. Seguramente esos ciudadanos van a votar mejor. Azul Profundo. Porque se van a informar de verdad. Azul Profundo Noticias. Total, me encantó. Azul Profundo Noticias. Por Víctor Hugo. Por Víctor Hugo. Te va a hacer acordar cuando vos empezaste los noticieros. Canal Azul. Claro. Con Pérez el Basón. Pero no era profundo, presidente. Este es profundo. Otro azul. Yo me acuerdo de ese Canal Azul. Que era el canal que compraron los australianos. Ahora es Blue. Ahora es Blue. Alberto Romay a Alejandro Romay. Alberto Romay. Y ese canal tenía programas muy interesantes y culturales como Guacu Guacu con Héctor Larrea. Sí, claro. Me acuerdo. Guacu Guacu. Guacu Guacu. Me acuerdo. Claro. Pero ahora nada se compara a Azul Profundo Noticias. No, Azul Profundo no. Estaba Reality Reality. Claro, claro. Me acuerdo que estaba Juanjo Camino. Sí. Mirá cómo miraba televisión usted. Porque era un programa donde los actores habían decidido ponerle el pecho al gran hermano que venía para barrio. Yo no le puse el pecho a nada, ¿eh? Pero... Qué actitud. Deberías. Estaba la Tota también. Presidente. Estaba totalmente. El programa de Miguel del Cel. Claro. Cómo olvidarlo. Cuando ingresaba el bicho Gómez disfrazado del mariachi. Claro. Que decía, el mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Para mí, la Tota sería un hit. Un hit en la Antártida. Bueno, voy a hacer un hit en la Antártida. Con esas polleritas cortas, le hacía frío a Miguel. Escúchame. Que le gustaba siempre andar. Ahora... Un saludo a Miguel que siempre escucha en Santa Fe. Presidente, usted que ha incursionado en este territorio adverso. La Tota a buenas gambas, igual. ¿Vos sabés la anécdota esa famosa? No la perdona la Tota, presidente. ¿Vos sabés la anécdota esa famosa de los midachi? No. ¿Cuál? Que hicieron un evento con Miguel, Daddy, el chino. Esto lo cuenta Daddy. Sí, sí. A ver. Hicieron un evento para la Cámara del Juguete. Ah, la Cámara del Juguete. Y entonces se le acerca uno de estos a Daddy. Sí. Uno de estos qué. Y le dice, decile a la Tota. Sí. Habitación 100. No. Y ellos le dicen, mirá que la Tota es un vago como nosotros. Y el tipo le responde, ya sé. La Tota es Miguel. Ya sé, le dice. Y el tipo le dice, ya sé. Estamos diciendo, soy inclusivo. Oh, claro. Esas son las anécdotas. Claro. De la vida. De la vida. No la contó en Antártida. Soy la Tota, pero me dicen Miguel. Sí, Miguel. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Llame. Qué bárbaro, presidente. Qué buena idea. No, yo le decía que usted. Que bien manejaba los tacos, Miguel. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Maestro, maestro. ¿No lo notás más despierto? Sí, absolutamente. Ahora sí. En la sur, sí. Lo despertó. Sí, sí. Lo despertó. Porque yo, a mí se me ha ocurrido que ahora podemos agregar al nombre de, está Alberto Fernández, Alberto Fernández y ahora que fue a un territorio adverso, era adverso. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Y Antártico, Fernández. Antártico. Se llama Alberto Ángel Antártico. Muy bien. Alberto Ángel Antártico. Muy bueno, muy bueno. Antártico. No le falta nada. Qué bien. Antártico 2023. Sí. Es buenísimo. ¿Qué me contás? Está bueno. Bueno, vamos a recibir a Carlos a ver si lo debe haber visto Carlos. Sí, para mí que fue Carlos, incógnito. ¿Fuiste Carlos ahí? Con el gordito de lana. Chao, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Molto veneno. Tutu Aposto, Carlos. Tutu Aposto con Ricky Epovery. Mira, escuchá. Molto, molto bueno. Acá me sugieren también el amigo Ernesto Coco. ¡Abyecto, Fernández! ¡Claro! Realiza adjetivos, puede ser interminable. Sigan, amigos, súbenos. ¡Papárense! También, bueno, el que más me gusta es Almuerzos sin Carnes, a mí. Claro, Almuerzos sin Carnes. Almuerzos. Angustias, también dicen por acá. Sí, claro, claro, claro. Mirá, acá dice Walter Ruppel, nos manda la foto de la base Marambio. Mirá, es como un viaje de egresados. Acá puso todo el gabinete. El equipo, claro, claro. No, está de joda. Absolutamente. Porque ya es un meme caminando. Obvio, obvio, por supuesto. No lo puedo creer. Sí, mirá, ahí te lo muestro, Vale. Pero por supuesto. Base Marambio. Sí, sí, sí. Es para hacer la foto de Maribos. Es Bariloche, totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Es Bariloche sin el boliche. Sí, claro. Walter dice, qué difícil le hace el trabajo diario a Tarico. Sí, claro. Porque corre la vara todos los días, Albert. Bueno. Qué papelón. Claro, cuando fue Isabelita en el 71. Bueno, fue Isabelita y después vino todo lo que vino. Sí, eso también. Fue Isabelita y también fue Isabelita con gran cantidad de gabinete y dijeron que es una locura y con tanto gabinete. Pero no puede tomar otros ejemplos este hombre. Sin duda. Acá el karma se suma a los mensajes. Dice, por favor, Tarico, no te arden las orejas cuando imitas al presidente. Soy yo que te putea. El que avisa no traiciona. Te sigo puteando, cambia el personaje. Por favor, hay muchos argentinos que lo hacen conmigo a coro. Mirá. Mirá vos. No soportan ni la imitación el hombre. Gracias, Patri, también por escucharnos. Gabriel, acá tiene un mensaje para Ritondo. A ver, a ver. A ver. Buenas. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, Ritondo. Dice, te recuerdo que el año pasado llevaron auto de turismo carretera a la Antártida. Ajá. ¿Será que el presi quiere hacer un autódromo? En la Antártida. También te recuerdo que en abril se inaugura un autódromo en el Calafate. Claro, sí. Que lo estrena el turismo carretera. Sí. Se van a cagar de frío con el viento. Terminan en el océano Atlántico. Mirá. Mirá qué lindo. Tremendo. No, acá me mandó uno de los oyentes. Me mandó. Me gusta, ¿eh? Me dice lo de las elecciones. Sí, sí. Para ver cuántos votaron al presidente en la Antártida. Ah, correcto. Mirá. Es muy impresionante el presidente. Es una persona muy oportuna, claramente. Sí, sí. Empezó, ¿viste qué quiere que lo reelije? Empezó su campaña acá en la Antártida. En el 2019, cuando fue candidato a presidente, ganó juntos por el cambio 77,35%. No. Sí. O sea, paliza. Sí, sí, absolutamente. Un saludo a los muchachos de la Antártida. De la Antártida, por supuesto. Acá otro Cristian dice, hola Carlos, buenas tardes. Después de unas cortas vacaciones de carnaval, otra vez enganchado con el pase, como siempre son geniales. Gracias. Para mí que desde la Cámpora decidieron llevarlo a la Antártida, al presidente, para dejarlo en ese témpano gigante que se está desprendiendo. Así vaga por los mares del cielo. Claro, claro. Mirá. Carmen Villano también nos manda saludos. Se pierde en el océano azul profundo. Profundo. Después el amigo Tommy dice, un gran saludo para el pase. Sí. Julio Brahim dice, hay personas que te dan energía. Sí. Y otras te la chupan. Claro. Yo prefiero que me la chupen. Uy, la pucha. Escuchame. El tipo este es como que el iceberg no venía a él, él fue al iceberg. Él fue. Él fue al iceberg. Totalmente, a modo de un Titanic. Sí, sí, sí. Es una fuente inagotable de ideas esta situación. Qué bárbaro. Sí. Las ocurrencias te están... Lo que no se puede no lo lea. No. Pásalo. Diana Dennis también nos manda saludos. Héctor Fresh. Sí. Carlos Alberto Gallardo. Y asudo, sí. Margarita María Diz también. Mónica Suárez dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Te admiramos tanto con mi familia. Por favor, que hoy en el pase Nelson y Cristina, un feliz cumple a mi hija Mariana Lucía. Perfecto, Mariana Lucía. Feliz cumple. Bravo. Impresionante. Mariana Lucía, feliz cumple. A ver, ¿qué más? Tengo un montón de mensajes. Qué bueno, qué bueno. Solicitudes ocultas. No, no. Cuidado. Danger. Esas son las peores. Es que la Antártida despertó a la gente. Claro, claro. Encendió, encendió los corazones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El presidente podría ser la botica del ángel. Sí. Eduardo de Exaltación de la Cruz, que era el programa de Edgardo Vergara Leu. Exactamente. La botica. ¿Sabés qué da viejazo lo de la Antártida? Porque era una idea de las producciones de los 80. Sí, es verdad. Yo te voy a decir una cosa. Esto no es mentira. Es verdad. Busqué, lo busqué, pero no lo encontré. Cuando yo entré a Nueve Diario, Víctor Hugo tenía un programa llamado El Espejo. Sí, claro. Y uno de mis primeros trabajos me mandó Nueve Diario a la Antártida. Claro, claro. Porque Víctor Hugo quería unir la Quiaca con la Antártida. Y Alberto hizo lo mismo que hace 30 años. Era de... Me está haciendo un tributo. Es un vintage. Porque era toda una revolución tecnológica que te pudieras comunicar hoy ya. El sketch de Franchella en blanco y negro, ¿viste? Este es Alberto. Claro. Hugo Alexis dice, hay que contarle al presidente sobre Hugo Jiménez Agüero, que siempre le cantó al sur. Muy bueno, muy bueno. Se lo olvidó. Bien. María Angélica Visco dice, toda mi admiración. Sos genial, Carlos. Un gran abrazo para todos. Y este viernes hay especial. Sí, hay especial de Tarí con derrota. Muy bien. Muy bueno. Bravo. A las 23. Perfecto. Muy bueno. Excelente. Le chorean una hora a Román Yuch. Perfecto. De la oral. Y cierran el viernes. Muy bueno. Con humor. Muy bueno. A las 23. Perfecto. Muy bueno. Perfecto. A ver, ¿quién más? Dale. José Rubén dice, clima en Córdoba, están cayendo Albertos de punta. Dice, está lloviendo. Oh. Mónica de Giorgio también nos escucha desde Las Vegas. Bien, mirá. Mirá qué lindo. Qué lindo Las Vegas. Qué lindo estar ahí, ¿eh? Sí, claro. Sí. Un abrazo para Silvia, para Mónica Eberhardt también. Marcello Colón, Daniel Zeolitti también. Bueno, es impresionante. Valer Di Vett también nos manda saludos. Bien. Chepo también desde Corrientes. Bien. El amigo Babi para Todos. Mirá, mirá. Sí, que no es Babi Echecopar. No, claro. Dice, Carlos, se viene el pollo CFK con la malaria. Se vende por presas. No. Escuchame. Muy bueno, muy bueno. Es creativa la gente. No, es tremendo, es tremendo. Uy, no, para este chico es muy fuerte. No, cuidado, cuidado. No, no, este no lo puedo contar. Cuidado, Carlos, cuidado, selecciona bien. Estoy tratando de seleccionar porque la gente... Tranquilo, está con todo. Y es que esto despertó... Sí, la Antártida, buf. Despertó al país. Sí, te imaginas. Es el nuevo inicio. Sí, sí, absolutamente. Claro, claro. Es el nuevo inicio. Exacto. Darwin. Sí, hoy se inicia el futuro. Se envalentonaron. Sí, claro. Hoy Darwin hacía otro capítulo de la origen de las especies. Totalmente. Sí. Están pidiendo que cierre el ritondo. ¿En serio? Pobre Carlos, ¿no? Bueno, Cristian, tenés que decir algo sobre la Antártida que sea superador. Correlo al dolape este. Bueno, el dolape no. A Carlos que te cede. Señor presidente. Sí. Por más que usted se vaya a la Antártida, la gente está muy caliente. Sí, claro. Claro, claro, por supuesto. Bueno, y tiene el chiste. Sí, le dice, hola, Cristian, soy Amílcar de Bavío. Sí. Ah. Te paso un chiste de mamá, mamá. Ay, ay, ay. No, lo miraste bien, Cristian, ¿sí? Mamá, no. Sí. Mamá. Uy. Te dije que no. Dale, mamá, mamá. Bueno, pero rapidito que ya llega mi marido. No. No.